Una familia busca desesperadamente a Pepe Luis Dávila Banduro, de 49 años de edad, quien desapareció el lunes de la presente semana por la zona de Aguachillo, en San Pedro de Cumbasá. Marden Dávila, hermano del mencionado, refirió que el desaparecido tenía algunos problemas de salud, producto de la ingesta de alcohol, por lo cual lo cuidaban. El pasado domingo, otro de sus hermanos le llevó a la chacra, pero al día siguiente no lo encontraron. Mi hermano era una persona que tomaba sus traguitos, pero a la medida que seguía tomando, se apeoraba, porque dos veces lo hemos llevado al médico, ya el médico le dice que la cabeza le ataca el sistema nervioso y empieza a temblar y pierde el conocimiento. Y ese sí es el motivo que mi hermano el día domingo le ha llevado a la chacra, porque acá se sentía calor, le ha llevado, como ahí tiene su chacra, ahí por el sector de Aguachillo, ahí encima de San Pedro, y le ha llevado a mi hermano, ahí lo dejó mi hermano el día lunes, ahí han amanecido a dormir los dos, ya porque mi hermano tiene que trabajar, porque él también es un que trabaja del día a día, pues él es cerrajero, y ahí, y ahí, Mase, le dejó ahí el día lunes, ya, y él era para que vuelva el día martes, porque él tiene que trabajar los días meses acá, tiene una persona que es muy conocida, y en vez de que no ha regresado el día martes a las 6 y 7 de la noche, le llamó a mi mamá, preguntando si va a venir mi hermano, y le dijo que no vio a tu hermano, y mi hermano le dijo a mi mamá, pero le dice que de repente va a venir la madrugada, pero no, no vio, y el día miércoles se fue él solo, pues, y ahí yo después la tranquilo para que con candado, y solamente la casa donde vivía ha hallado sin candado. Son casi 5 días de búsqueda, ¿creen que perdió el conocimiento en algún lugar? Y de ahí, señorita, no sabemos, ¿cómo ha desaparecido mi hermano? Entonces, ustedes deducen que desde lunes que su hermano le iba a poner en... Sí, ha trabajado todavía en su chacra, ha trabajado. ¿En qué lugar, me dice? En el sector Aguachillo. En el sector Aguachillo, ¿ya? Entonces, ustedes desde lunes no saben el panadero de su hermano. Ya son 5 días de la desaparición. 5 días, parece que ha perdido el conocimiento, porque él empezaba a temblar, así siempre se... O sea, al ingerir el alcohol, hacía que su sistema nervioso, este... Sí, así, yo le decía siempre aquí en el canal, no estoy tomando, hermano, así prepara a mamá, le decía, pero así, señorita, no me hacía caso. Así siempre tomaba, pues, pero cuando ya tomaba demasiado, yo no comía, y parece que otra vez, a vuestra, a tocarse a ese sistema. ¿Cuál es el nombre de su hermano y cuántos años tiene para las personas que puedan localizar? Ya vamos a mostrar su foto también. Ya, señorita, Pepe Luis, Pepe Luis Dávila Panduro. Pepe Luis Dávila Panduro, ¿cuántos años? 49 años. ¿Cómo iba vestido el señor Pepe? Él se ha ido vestido con un polo amarillo, así, con polo amarillo. Siempre pone su gorro, pues, según que han visto los vecinos, dicen que no, no está con gorro, solamente tiene la cabeza medio peladita y es medio barbón. Finalmente, el hermano de la persona desaparecida dijo que el martes fue visto por algunas personas, pero volvió a desaparecer. Cualquier información pueden llamar al celular 959-035-205. De los que estamos ahí, de la casa, hacia abajo le han visto los vecinos que están sembrando, sin China ahorita están sembrando sin China para que tiemblen alambres de púa y ellos también nos van a avisar. ¿Cuándo le habrían visto al señor Pepe? Le han visto el miércoles a las 11 y media de la mañana. ¿Miercoles a las 11? No, no, no. Ah, está el martes, el martes, a las 11 de la mañana han visto. Ya, para las personas que den al paradero de tu hermano, ¿a qué número pueden llamar, señor? Pueden llamar a mi número, señorita, 959-035-205, cualquier cosita, a ese número. No, 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 no.